Tanto bello que yo he sido rindo en una mujer, una mujer como tú, que es la que quiero yo. Ando buscando cariño y buena felicidad, una mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la quiero que me desespero si no haces la mujer. Y tanto que la mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la quiero que me desespero si no haces la mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la quiero que me desespero si no haces la mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la quiero que me desespero si no haces la mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la mujer como tú, que es la que quiero yo. Y tanto que la mujer como tú, que es la que quiero yo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!